Disparame un Alfa Bravo Pero listo, stand by Cristian tira aquí un Alfa Que aunque muerda un pedazo del Bravo Y un pedazo del Alfa Se cuenta la mejor puntuación Por lo cual le cuenta el 5 del Alfa Y el Bravo que vale 3 Sumarían 5 del Alfa Y 3 del Bravo Sumarían 8 De la misma manera en la que se puntúa el de IPSC Se puntúa el de USPSI Nada más que configura diferente